Ha sido muy particular esta elección, recordemos que hubo una instancia de votación postal mucho antes y después se tuvo que ver interrumpida la próxima etapa que estaba planificada, que era la presencial. Bueno, hoy se cumplimenta todas esas instancias que la institución abrió en pos de que la comunidad universitaria tenga la posibilidad de emitir su voluntad. ¿Cómo han sido las estrategias para llegar a docentes, a no docentes, a estudiantes, a graduados en esta situación? La verdad es que no hay una receta, es buscar estas nuevas herramientas de comunicación que uno también las fue utilizando en la docencia en esta época de pandemia. Bueno, con este tipo de herramientas también llegarnos a los distintos sectores docentes, no docentes, estudiantes y graduados en pos de tratar de hacernos llegar un poco la idea que nosotros planteamos para la conducción en estos próximos tres años. Y bueno, la verdad es que ha sido todo también un desafío, te deja cosas buenas y cosas malas, digamos, la pandemia y sobre esto nosotros queremos rescatar lo bueno, ponerlo en la mesa y ver de qué manera podemos estar innovando ciertas prácticas institucionales que tenemos en pos de que la universidad, digamos, en pos de que la universidad, digamos, crezca, ¿no? Por último, ¿cuáles van a ser los principales ejes de gestión para este mandato? Principalmente nosotros hemos fijado un fuerte eje de innovación en lo que es la docencia, de la manera en que estamos formando a nuestros alumnos y obviamente el perfil de graduado que nosotros apuntamos devolverle a la sociedad, en pos de una mirada no tan solo de herramientas tecnológicas adecuadas adecuadas a la realidad, sino ya también pensando el graduado como una persona, como un actor social en el medio y en ese sentido, digamos, hay toda una innovación a nivel nacional, la cual la Facultad de Ingeniería viene participando y este nuevo desafío tiene que ver con empezar a formarle al graduado, como recién decía, habilidades o competencias que van no solamente en la órbita del ejercicio de la profesión propia, sino como ciudadano inserta en una sociedad, ¿no?